Vamos con el ala, yo no pasaré con la gana No me importaría, ni llegas a la referida Vamos con el ala, yo no pasaré con la gana Vamos con el ala, yo no pasaré con la gana Vamos con el ala, yo no pasaré con la gana Vamos con la gana, no los quieren aquí Intenso, intenso el partido, y va empezando Vamos con la gana Vamos con el ala, yo no pasaré con la gana Vamos con el ala, yo no pasaré con la gana Vamos con la gana ¡Gracias!